Música Tú viste lo que yo te dije, tú viste lo que yo te dije, tú viste lo que yo te dije, porque tú eres mi hermano. Hay respeto y hay cariño para que tú sepas. Yo sé, pero si te envías ahí, no importa. Si hay que quitarlo, se quita, para que tú sepas. Pero eso es amistad y eso es respeto, para que tú sepas. Ese la da es hacer, ese la da es hacer, yo creo que es como yo. Ese es un agravazo, codorro. No, ese es mi cosote, pero también reconozco la talla que es. ¿Cómo es Luis? ¿Quién es Luis? Te estoy grabando. No, 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 grabá no. No, si te ha grabado hace rato. Ya, dura, dura, veí. Ya.